En este vídeo vamos a ver la posible evolución natural y lógica en la forma de contar los puntos al final de una partida de Go. Podríamos imaginar en una remota antigüedad, cuando todavía no había reglas de juego escritas como actualmente, y donde únicamente habría tres normas básicas. Pone una vez cada uno, las piedras que se rodean salen del tablero y gana quien ocupa más porción de tablero. De esta forma, en un primer momento, y parece ser que así eran las reglas de juego chinas antiguas, se contabilizaban únicamente las piedras que estaban dentro del tablero, ocupando el tablero, y no las intersecciones libres. De manera que no existía el final por mutuo acuerdo, sino que la partida acababa naturalmente cuando ya no se podían poner más piedras sobre el tablero. Vamos a ver esta partida, que es la que hemos visto en vídeos anteriores. La partida está acabada según las reglas actuales, pero, siguiendo este planteamiento que estamos haciendo, podría seguirse jugando. La partida podría continuar, como vemos, se siguen metiendo piedras. Ahora, blanco ya no podría poner más piedras, porque taparía sus propios ojos y las piedras morirían. En cambio, negro puede seguir poniendo piedras, hasta dejar los ojos necesarios para vivir. Aquí ya no hay más posibilidad de seguir jugando, y el resultado es que negras ha metido 45 piedras más que las blancas. Si tuviésemos en cuenta el comi, la diferencia serían 38,5 piedras. Con respecto al resultado de la partida real que hemos visto en vídeos anteriores, hay una diferencia de 6 puntos, que son justamente los ojos de más que tiene blanco. Pero, de alguna forma, este sistema antiguo penalizaría el estar más fragmentado, el tener más grupos. Con las reglas de juego chinas actuales, ya se cuentan no solo las piedras dentro del tablero, sino también las intersecciones libres. Se quitan las prisioneras, que no se van a tener en cuenta. Y ahora, en lugar de seguir poniendo piedras para rellenar todo el tablero, como hemos visto antes, se dice, si en una zona cercada por piedras negras ya no va a entrar el blanco, para que seguir poniendo piedras, se ahorra tiempo si contamos piedras e intersecciones libres cercadas. Y esto es lo que hacen las reglas de juego chinas actuales. Se cuentan las intersecciones libres cercadas donde no va a entrar el adversario. Por eso también la partida acaba por mutuo acuerdo, porque tienen que ponerse de acuerdo en que no se va a entrar en una zona cercada del adversario. Y después se cuentan las piedras, que es lo que estamos viendo y lo que hemos visto en un vídeo anterior cuando se explicaron las reglas chinas. Entonces, en este segundo paso evolutivo, se sumarían las piedras y las intersecciones libres. Como vimos en vídeos anteriores, las negras ganan por 32 puntos y medio. Se cuentan únicamente las piedras negras y por diferencia sale el resultado. Aquí vemos en este gráfico el eje de 180,5, que es la mitad de piedras o intersecciones que tiene el tablero, y el resultado. Y ahora vemos, con las reglas japonesas, el sistema japonés, como vimos, ya no se van a contar las piedras sobre el tablero, sino únicamente las piedras prisioneras y las capturadas durante la partida, puesto que estas son las piedras que realmente marcan la diferencia. Son las piedras que le faltan, al que las ha perdido, dentro del tablero. El planteamiento japonés es, si los dos jugadores van poniendo una vez cada uno, el número de piedras va a ser igual, salvo que negras ponga la primera piedra y ponga también la última. Es decir, en vez de contar todas las piedras dentro del tablero, se ahorra tiempo si se cuentan solo las piedras que han salido, que normalmente son muchas menos. Y esas piedras, que son las que le faltan, al que las ha perdido, le reducen el territorio. Y finalmente se cuenta solo el territorio, o las intersecciones libres. Que es lo que estamos viendo aquí y que hemos visto también en un vídeo anterior. En la partida real, las negras ganaron por 32 puntos y medio. Por tanto, la evolución ha tenido tres etapas o pasos. Primero, se cuentan solo las piedras sobre el tablero. Segundo, se cuentan las piedras y las intersecciones libres. Y en el tercer paso o etapa, se van a contar solo las intersecciones libres. En los casos 1 y 2, no se cuentan las piedras que han salido del tablero. Y en el paso 3, con las reglas japonesas, solo se van a contar las piedras que han salido del tablero para reducir el territorio del que las ha perdido. Hoy día, la partida acaba por mutuo acuerdo. Pero en realidad, si no se llegase a un acuerdo, la partida podría continuar hasta que llegase un momento en que naturalmente ya no se podrían poner más piedras y la partida acabaría naturalmente. El mutuo acuerdo, en realidad, tiene como sentido último evitar que se pierda el tiempo poniendo piedras que no van a alterar el resultado de la partida. Y bueno, estas han sido explicaciones básicas y sencillas. No entramos en casos especiales, como podrían ser el seki, situaciones de ko no resueltas todavía al final de partida y otros casos en las esquinas, por ejemplo, que los dejamos para posibles vídeos en el futuro. Con lo que hemos explicado, se puede entender un poco la lógica natural en el conteo de puntos al final de una partida de Go. Espero que haya sido de utilidad, al menos como curiosidad, para entender un poco más este fascinante juego que es el Go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!